Perfecto. Ya va en mi pantalla, ¿verdad? Ok, listo. Bueno, buenos días equipo. En esta oportunidad vamos a hablar de rentas. Como todos sabemos, las rentas cumplen un papel súper importante en Real Estate y hoy les voy a hablar del tema en cuatro partes. Entonces, primero, ¿por qué trabajar con rentas? Segundo, ¿cómo perfilar a nuestros clientes? Siguen viendo, ¿verdad? Ok. Tercero, ¿qué documentación pedirles? Y por último, ¿cómo enviar una oferta ganadora? Ok, entonces vamos a ver las ventajas de trabajar con rentas. Una de las ventajas es que nos mantiene activos en el mercado. Ustedes saben que con las rentas nosotros vamos a adquirir experiencia en el tratamiento con clientes, con realtors, con propietarios, etc. Permite familiarizarnos con la herramienta Dadloop. Podemos aprovechar los showings también para hacer el marketing en nuestras redes sociales. Nosotros siempre recomendamos que cuando estemos mostrando una propiedad a un cliente, lleguemos de 15 a 20 minuticos antes. Primero, primero, para conocerla más y segundo, para tomar fotos reales, para hacer un video, un en vivo, videos que podamos subir a nuestras redes sociales. Y esto nos va a hacer ver un poquito más como agentes más activos y que siempre tenemos showings, siempre tenemos clientes, etc. Listo. Segunda ventaja de trabajar con rentas. Un cliente de renta fidelizado siempre va a ser un futuro cliente de venta. Entonces, actualmente a la gente no le gusta pagar los altos precios de los alquileres. Por eso insistimos que cada vez que ustedes tengan un cliente de renta, aprovechen, lo asesoren para que arregle su crédito, para que se ponga al día con sus taxes y en general para que haga esa transición de inquilino a propietario. Yo he sido testigo, como muchos de ustedes, empiezan con rentas, trabajan, están muy pendientes de ellos, unos meses antes de que se les venza su contrato, los llaman, les preguntan cómo les fue con su propiedad, si están contentos, si quieren renovar o si van a hacer alguna transición. Entonces, recomendamos esa parte. Tercero, el cash flow o los ingresos. Entonces, normalmente, las rentas, las comisiones de renta son medio mes. Sin embargo, en algunos casos, la comisión es el 5%. Entonces, ¿cómo tomamos esto? El 5% quiere decir, por ejemplo, una renta de 2.000 dólares. Si tiene una comisión de medio mes, sería 1.000 dólares, pero si la comisión es el 5%, se toman esos 2.000 dólares, se multiplican por 12, que sería el año completo, eso nos da 24.000. Y sobre esos 24.000, vamos a sacar el 5%, que serían 1.200. Entonces, no estamos hablando de una comisión de 1.000, sino que estaríamos hablando de una comisión de 1.200. Pero, bueno, eso no es en todos los casos, todo depende de lo que diga en el MLS de la propiedad. Entonces, haciendo un promedio de 3 a 4 rentas en el mes, vamos a tener un ingreso superior a la media de nuestra población. Y, bueno, tendremos cubiertos nuestros gastos mensuales mientras llegan las anheladas comisiones de venta. Recordemos también que las rentas tienen renovaciones. Entonces, ahí, en esas renovaciones, podemos asegurar una nueva comisión el próximo año. ¿Listo? Igualito, hay que estar muy pendientes de nuestros clientes, hay que estar llamándolos, preguntarles si van a hacer una renovación. Si van a hacer una renovación, tenemos una comisión. Si no les gustó la propiedad y necesitan otra, pues vamos a buscarle otra propiedad. Y si van a hacer, si no quieren seguir en rentas y van a hacer una transición, pues obviamente si nosotros tenemos una buena relación con ellos, nos van a elegir a nosotros para hacer el proceso de compra. ¿Ok? Pero esta parte de renovaciones la voy a tocar en la parte, cuando estemos hablando en el contract to list, cuando estemos llenando el contract to list, les voy a explicar qué debemos dejar ahí para tener una renovación en estos contratos. Entonces, ya que los convencí de hacer rentas, voy a mostrarles como un pequeño mapita de qué hacer antes de enviar una oferta ganadora. Entonces, lo primero es precalificar al cliente, hacer una búsqueda de la propiedad, recoger toda la información, crear el loop, cargar los documentos y hacer el contract to list. ¿Listo? Vamos a precalificar el cliente. Entonces, estas son unas preguntitas que se deben hacer. La primera, ¿dónde quiere vivir? A veces no es suficiente con que nos digan, quiero vivir en Doral o quiero vivir en Kendal. Pues es bastante amplio y va a ser un poquito desgastante buscarle la propiedad solo sabiendo eso. Entonces, tenemos que aterrizarlos un poquito y preguntar específicamente de qué calle a qué calle o de qué avenida a qué avenida. ¿Listo? ¿En qué zona trabaja? Esto es, parece ilógico, pero muchas veces las personas trabajan lejos de su lugar de residencia y en esos casos a veces son nuevos en la ciudad o podemos entrar un poquito a asesorarlo en cuanto a temas de tráfico y distancia. ¿Cuándo necesita mudarse? Esto va muy ligado a si la propiedad en la zona que quiere mudarse tiene asociación o no. Y con esta respuesta nosotros podemos advertirle a nuestro cliente que si tiene una fecha de mudanza muy encima, pues la asociación va a tomar un tiempo, sí, un tiempo promedio, actualmente se están demorando entre dos semanas. Bueno, cada asociación tiene su tiempo, pero sí se han presentado casos en los que son hasta cuatro meses en la aprobación. Entonces, tenemos que advertirles, si nos dicen, mira, necesito mudarme en 15 días y me gusta esta zona, pero en esta zona vemos que solamente hay propiedades con asociación, tenemos que advertirle porque seguramente nuestro cliente se va a llevar un... Cuarto, ¿cuántos carros tiene? Es muy importante porque esto limita a muchísimas propiedades. Quinto, ¿cuántos niveles debe tener la propiedad? Casi nunca hacemos esta pregunta. A nuestros clientes también se les olvida que tal vez tienen una suegra o los visitan ciertos familiares que requieren que la propiedad solamente tenga un nivel. Entonces, es importante tenerlo en cuenta en el momento de la búsqueda. Listo, ¿tiene mascotas? Ok, este tema ha sido un poquito controversial y les voy a contar un dato interesante. Actualmente, la Florida es el estado en el que más mascotas de servicio y de apoyo emocional en todo el país. Entonces, ¿qué significa esto? Que desafortunadamente algunas personas, no todas, se han aprovechado de los beneficios que tiene tener una mascota de servicio y han conseguido de manera fraudulenta, digámoslo así, estas certificaciones. Entonces, obviamente los dueños, los listing agents, también conocen estas prácticas y ellos están negando los ingresos. Entonces, tenemos que advertirles que aún teniendo estas certificaciones, hay asociaciones que no lo permiten y hay dueños que no lo permiten. ¿Listo? Y por último, preguntarles si está trabajando con algún realtor. Esta es una pregunta para nosotros. Esta es una pregunta para cuidar nuestro tiempo. Esto nos da un poquito de, nos ayuda a conocer un poquito más nuestro cliente y saber cuál es el perfil de él. Podemos hacerle otras preguntas como cuántas propiedades ha visto, cuánto tiempo lleva buscando, en el caso de que esté trabajando con otro realtor, para saber qué tan exigente es o, sí, como para saber, estar un poquito prevenidos, porque sabemos que si está trabajando con otro realtor, puede que nosotros le invirtamos tiempo y ellos finalmente se vayan con otra propiedad y se vayan a trabajar con otro realtor. ¿Listo? Acá les quiero contar algo muy importante. Todas estas preguntas son un poquito molestas para los clientes, pero son necesarias. Entonces, tratemos de no hacerlas todas al mismo tiempo, que no se sientan como tan cuestionados y como ser muy sutiles. A veces pasamos por chismosos, pero es importante hacerle esas preguntas, pero no todas al mismo tiempo. Ahora, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con los perfilamientos y tener en cuenta algo muy importante. Y esto es para que se lo graben siempre, 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 siempre. Si se les presenta la situación que un cliente les pregunte si trabajamos con Section 8 o si ustedes trabajan con Section 8, nunca, en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, le podemos decir que no. Pues esto sería discriminación. ¿Ok? Entonces, no vamos a hablar de Section 8 hoy, pero para los que no saben, Section 8 son programas de ayuda del gobierno para pagar alquileres. Muchos no estamos familiarizados con este tema y pues cada profesional es libre de trabajar en el área o en el sector que le guste, pero recuerden que no podemos negarnos a decirle, pues no podemos negarnos a trabajar con alguien que está requiriendo propiedades en esta modalidad. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ya tenemos el cliente, ya le hicimos toda la precalificación, sabemos, lo conocemos un poquito más, sabemos dónde va a vivir, etc. Ahora le mostramos la propiedad, le gustó la propiedad, ahora viene la parte de la documentación. Entonces, ¿cuál es la documentación que debemos pedirle? Primero, copia de los IDs de todos los adultos mayores que viven en la propiedad. Nosotros recomendamos que cada vez que estemos mostrando una propiedad, adelantemos el proceso de pedir el ID a nuestro cliente. No importa si le faltan todos los documentos extra que debemos adjuntar, no importa si faltan los IDs de las otras personas que van a vivir en esa propiedad, pero de esta manera involucramos un poquito más o lo comprometemos en este proceso. Ustedes saben que hay muchísima competencia. Esto no es una práctica infalible, no quiere decir que porque le pidamos la documentación al cliente él va a trabajar con nosotros, pero en algunos casos ya si el cliente empezó a darnos documentos, ya se sienten como un poquito más comprometidos. Entonces, no, voy a trabajar con él porque ya tiene mis documentos, etc. Listo. Segundo, verificación de antecedentes policiales. Esto se puede pedir personalmente o se puede pedir de manera digital buscando Miami-Dade Police Background Check. No les voy a compartir el link porque es un link que está cambiando constantemente, pero bueno, ya sabemos que lo podemos encontrar así. Tercero, el reporte de crédito. Se puede obtener sin costo en Annual Credit Report y en CreditKarma.com. También les recomiendo para realizar el Tenant Screening usar estos dos websites que es MyRental.com y Sumper. En MyRental.com se puede personalizar estos reportes, puede que solamente se necesite el récord crediticio y se puede tomar aproximadamente por 14 dólares y en Sumper si genera un mismo, en un mismo reporte nos va a generar el récord policial, el score crediticio y la aplicación. Este tiene un costo de 30 dólares. Entonces, nosotros en Fortex tenemos un tutorial donde explicamos el paso a paso para que cada uno de ustedes puedan generar el perfil y el link de Sumper. Este es el link para que lo abran, lo manejen y creen su link. Entonces, al final de la presentación yo les voy a compartir esta diapositiva para que ustedes la tengan. ¿Ok? Cuarto, diligenciar la aplicación completa que esta la encontramos en Datlook. Y vamos a poner la prueba de ingresos. Entonces, tener en cuenta que al momento de aplicar se necesitan tener disponible por lo menos tres meses de fondos. Entonces, corresponden al primer mes, último mes y depósito de seguridad. pero en algunos casos se maneja mucho también que sea primer mes y dos depósitos de seguridad. Entonces, hay que explicarle al cliente que el depósito de seguridad se le devolverá al finalizar el contrato. Siempre y cuando la propiedad se entregue en las mismas condiciones que en el momento que la recibimos. ¿Listo? Entonces, esta prueba de ingresos también se puede hacer entre varias personas. Si por ejemplo es una pareja, entre los dos pueden demostrar ingresos. No necesariamente se tiene que ganar seis mil dólares cada uno, pero sí entre los dos. Si se ganan, si es una renta de dos mil, entre los dos pueden demostrar estos ingresos. Entonces, están los PACE TABS que son los recibos de pago de los últimos tres meses y o estados de cuenta. Digo I.O. porque pueden ser también un documento que se pueda adjuntar en los casos de las personas que no son empleados sino que trabajan independiente. ¿Listo? Tercero, el reporte de taxis y cartas de trabajo o en general cualquier otro documento que demuestre que el cliente está generando ingresos. Doy un ejemplo. Hay muchos clientes que acaban de llegar al país, no sé, llegan a estudiar y sus ingresos o sus empresas están en otros países. Entonces, todas estas documentaciones, todos estos soportes se pueden adjuntar en el momento de ponerle la prueba de ingresos a esta documentación. ¿Listo? Recomendamos también que no le pidamos todos estos requisitos al cliente porque el cliente se va a asustar, le va a parecer demasiado y es solamente una información como para que ustedes tengan, para que conozcan, para que le den manejo a la negociación, pero nunca es para dársela a manera de un checklist porque obviamente ellos se van a sentir un poquito recargados con tanto requisito. ¿Listo? Entonces, bueno, ya perfilamos a nuestro cliente, escogen la propiedad, la documentación, tenemos la documentación y vamos a llenar el contract to list. ¿Cómo vamos? Súper bien. Está todo muy claro, pero no tengo preguntas, estamos muy calladitos. Bueno, no importa, entonces yo les voy a hacer unas preguntitas, nos hacemos unas preguntitas a ver si estamos entendiendo. María dice que es súper. Bueno, atentos porque nos van a hacer las primeras preguntas, un quiz. Aquí dice Willy, respecto... Espérame, espérame un segundito, respecto al security deposit, ¿qué sucede con el desgaste natural de la propiedad como pisos o escaleras? ¿Esto podría determinar el retorno del depósito? Mira, Willy, eso, hay cosas que son muy relativas, por eso, en el walkthrough es tan importante dejar todo muy documentado y tomar fotos. Cuando hagan un walkthrough, aunque normalmente debería hacerlo el listing agent a más detalle, como es nuestro cliente, debería hacer nuestra labor, no solamente llenar el walkthrough con las marquitas que uno le pone y las notas que uno le pone, sino tomar fotos. Esas fotos se pueden subir también a Dadlook luego y de ahí se determina, pero una raya, dependiendo de la raya, dependiendo del piso, todo eso es muy relativo. Ok, entonces, Lina, ¿me ayudas con las preguntas lanzándole la preguntita? ¿La primera? Sí. Claro que sí, vamos a hacer el poll. Bueno, 17 segundos. Ya respondemos las preguntas, pero aquí dice, ¿quién debe demostrar los ingresos al momento de enviar una oferta? ¿A todos los que van a evitar la propiedad? ¿Los aplicantes o el listing agent? vamos a tener un minutico 15 segundos más, 15 segundos más para terminar. 5 segundos para terminar la encuesta. Bueno, votaron 10 de 27 y los otros, ¿dónde están los otros que no votaron? Bueno, voy a terminar. ¿Cómo les fue? Dicen. Muy bien, Berta dice que los aplicantes, Hansen dice que los aplicantes también. espérame que todavía están votando, 14 de 27, 15 de 27, muy bien, me falta más gente para votar. Los aplicantes, los aplicantes, vamos a mirar, 16, muy bien, estamos todavía esperando más respuestas. Excelente, Giovanni, excelente, María, Luz, Ginar, bueno, perfecto. Y Dalia, súper bien. 18, bueno, casi todos. Jacqueline, ok, perfecto, sí, está correcto. Dos minutos, entonces voy a terminar. Es súper fácil esa pregunta, es como para ver si estamos ahí. Vamos a compartir los resultados, dice, ¿quién debe mostrar los ingresos al momento de enviar una oferta? Todos los que van a evitar la propiedad, dos personas respondieron eso, pero los aplicantes, sí, y la mayoría respondió esa pregunta, muy bien, y el listing agent, una persona, no, es los aplicantes. Ok, esperemos que el que dijo listing agent haya tenido problemas con su, con su mouse. Explica bien qué quiere decir los aplicantes y cuál es la diferencia entre los aplicantes y todos los que van a evitar la propiedad. Ok, entonces, los aplicantes son los que finalmente van a tomar, van a firmar el contrato. Entonces, puede que en la propiedad puede vivir mucha gente, puede vivir nuestros hijos, etcétera, familiares, van a vivir ahí y es necesario decirlo, enunciarlo o decir quiénes van a vivir y poner esa documentación ahí, sobre todo para la asociación y para el dueño pero ellos al final no son los que van a firmar el contrato, no son los que están aplicando, no son los que tienen que demostrar esos ingresos. Entonces, esa es la diferencia y bueno, la mayoría contestó súper bien. Listo, entonces voy a compartir. Fernanda, espérame que había una preguntita de Elvis, dice que en la mayoría de las propiedades las comisiones que he visto no son renovables, ¿qué es lo normal en el actual mercado? Ok, sí, es que todo, como les decía, todo depende, todo va a depender de lo que diga el MLS. Algunas dicen que sí, otras dicen que no, pero todo... Pero es cierto, Elvis, es cierto que la mayoría dicen no renovable, pero de todas formas hay algunas para las poquitas que hay, es mejor marcar la opción de renovación. Miren, se lo digo por experiencia, nosotros siempre cuento esta historia porque cayó como anillo al dedo. Una vez hicimos una renta en Dora Liles a un cliente de una propiedad de cuatro mil dólares y esa renta marcamos la renovación y al año la verdad no nos habíamos dado cuenta, no nos acordábamos, estábamos, en fin, pensando en otra cosa, casi se nos pasa y nos llamó la listing agent a decirnos mira, ya se va a renovar el contrato, envíame la cuenta de cobro pues que había que mandarle para pagarle la comisión. era una renta de cuatro mil dólares y nos pagaron dos mil dólares de comisión porque marcamos la casilla de renovación. Entonces, si el 80% marca que no es renovable, perdón, puede haber más o menos un 20% que sí lo marca, entonces por ese 20% vale la pena al menos averiguar. Correcto, sí, así es. Bueno, entonces, continuamos con la parte del contract to list. Listo. Quería mostrarles rápidamente por acá. Bueno, no. entonces listo, ya tenemos la propiedad, tenemos la documentación, vamos a enviar la oferta al listing agent. Entonces, parte uno, esta es la parte inicial que habla de los, precisamente de los aplicantes, sí, entonces está el alnor, vamos a poner Juan Ramírez y en el caso que nosotros seamos el tenant agent, pues vamos a poner a nuestro cliente, el cliente estrella, Pepito Pérez. Listo. Esta parte nos indica o le vamos a dar un tiempo de respuesta al listing agent. por lo general lo que se está manejando actualmente es de 24 a 48 horas dependiendo pues de la hora que nosotros lo enviamos y por ejemplo lo estamos enviando no sé, al final de la tarde tipo 6 de la tarde vamos a darle dos días pero si lo estamos enviando muy tempranito pues vamos a darle un solo día porque la renta sí se está moviendo muy rápido entonces no podemos dejar como expirar esas esas ofertas. De todas maneras si esta fecha si llega al día de mañana no nos han dado respuesta pero tenemos comunicación activa con el listing agent no importa que esto que nos respondan el 10 desde que esté firmado no tiene ningún inconveniente. Entonces vamos a vamos a poner las partes la fecha que queremos que nos respondan y las condiciones del landlord cuando vaya a realizar el list. Listo. segundo punto el depósito entonces por lo general es el primer mes cierto vamos a tomar la renta de 2000 y la compañía de título siempre va a ser Apple Tower y quiero ser muy enfática en esto y recordarles que Fortex no guarda dinero nunca guarda dinero en ninguna circunstancia va a guardar dinero les explico porque un broker siempre debe tener un escrow account y la de Fortex es la cuenta de Apple Tower entonces por esta razón siempre que sea una renta vamos a manejar nuestro escrow con Apple Tower ok listo tercero el vamos a darle save acá debería traerme la dirección de la propiedad voy a probar un auto frío ok sí acá me aparece ya la dirección de la propiedad vamos a marcar si está ocupada o desocupada sí y en esta parte habla de quienes van a vivir en la propiedad entonces acá vemos la diferencia entre los que van a ocupar la propiedad que están aquí y el tenant que es la persona que está aplicando y la que va a firmar el contrato entonces acá va Pepito Pérez que es nuestro cliente y en esta parte acá lo que dice es que la propiedad va a ser ocupada por el tenant y las siguientes personas entonces aquí no vamos a poner nuevamente el nombre de Pepito Pérez porque ya estamos diciendo que va a ser ocupada por él y por las otras personas entonces aquí que va van los nombres de los hijos recomiendo ponerles la edad no poner nombres y nombres porque es un poquito pues a veces se ve mucho nombre ahí y en realidad son niños de 5 y 3 años pero pues ellos no lo saben entonces hijo 1 hijo 2 wow que pasa 2 años etc listo cuarto punto el el término del contrato entonces en esta parte digamos que vamos a empezar el contrato el primero de mayo entonces siempre va a terminar un día antes en el próximo año me explico si empezamos el primero de mayo de 2021 siempre va a terminar el contrato el 30 de abril entonces un día antes del 2022 esa es la manera ok punto 5 acá vamos a hablar del del escrow en términos de cuánto es y en qué momento lo vamos a entregar les había dicho que por lo general se maneja primer mes último mes y depósito sería acá el depósito pero también lo podemos manejar primer mes y dos meses de depósito más el fee de vortex entonces de cualquier manera vamos a podemos cambiarlo acá podemos podemos poner primer mes último mes y depósito o primer mes y dos meses de depósito de security depósito hay que tener cuidado con los puntos ahí sí sí acá este este es el total del depósito de los tres meses que les comentaba nosotros no vamos a poder manipular este este valor se nos va a alimentar directamente de esto de esta cifra entonces siempre tengamos cuidado que diga seis mil siempre recuerden que la comita indica mil en todos los formatos de Datlook entonces tengamos cuidado con eso y en esta parte hablamos de la fecha entonces sabemos que son seis mil lo que nuestro cliente debe tener que los va a entregar dos mil para el primer mes cuatro mil de security depósito y estos dos mil tenemos dos opciones si nuestro cliente lo tiene en el momento de enviar la aplicación vamos a poner la fecha de hoy sí hoy es nueve o diez hoy es ocho ok pero si nuestro cliente no tiene todavía este depósito estamos simplemente enviando la aplicación vamos a ponerle aquí que va a ser upon approval listo estas son las dos opciones que se maneja en esta parte ok y en el parágrafo dos les voy a recomendar que escojamos siempre que estos dos mil que va a ser manejado por Apple Tower va a ser destinado al primer mes de renta ¿por qué? porque así podríamos manejar un poquito más el tema de nuestra comisión si podemos destinar este depósito de seguridad al pago de nuestra comisión porque de pronto si lo destinamos al security deposit ustedes saben que eso va para el dueño y él es el que lo va a manejar y va a decidir si lo entrega o no al final del contrato entonces se va a demorar un poquito más nuestra comisión lo que siempre recomendamos es escoger esta casilla que estos dos mil que están también acá en esta parte y que los va a manejar Apple van a ser destinados al primer mes de renta ¿listo? bueno queda claro esta partecita de los de los dineros el manejo del dinero el manejo de los dineros es muy importante si tienen alguna preguntita sería bueno pero pero yo creo que está bien explicado Fernanda vamos muy bien bueno listo perfecto parte 6 los pagos a cargo del tenant entonces este es el total que él debe pagar durante la la ejecución del contrato y hay dos opciones acá una que no es muy usual que es pagar completo en una fecha específica digamos en el momento de de mudarnos si y la otra que está preguntando Alejandra que el depósito para el PET sube un poquito y explicas dónde ah ok sí correcto acá ahí arribita ahí arribita acá sí acá podemos poner esto también va destinado al dueño o a la asociación sí digamos que no sé 300 y aquí más abajo nos va a dar la opción de perdón por aquí si ese si ese depósito de mascota va a ser reembolsable o no listo entonces esos digamos que son términos de asociación o del dueño pero entonces si hay mascotas y tenemos un depósito ponemos el valor aquí vamos a poner aquí que lo vamos a entregar el día de la fecha de la entrega y especificamos en esta parte si es o no reembolsable ok listo entonces les decía los pagos a cargo del tenant y las fechas entonces esta parte no es usual esto es lo que siempre se se maneja por lo general la mayoría de veces 99% de las veces que sea un pago en mensualidades en el día 5 de cada mes y ponemos el monthly que son 2000 dólares en este caso acá nuevamente escogemos pues es prohibido o no si es permitido vamos a especificar la raza y edad de la mascota listo smoking esta es la parte de los servicios que todos van a estar a cargo del tenant verdad y el punto 10 habla del mantenimiento entonces este formato que nos da Fortex si lo ven por aquí tenemos como un predeterminado que sea que diga que las reparaciones por debajo de 150 van a estar a cargo del tenant muchas veces algunos dueños no pues no no les gusta lo tachan y ponen que hasta 200 pero eso depende pues de cada de cada propiedad por lo general son propiedades que están por encima de los 3.500 de mensualidad que estos 150 pues no es suficiente para ellos pero entonces no lo van a tachar ponen una 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 corrección acá mismo se inicializa y bueno se asumen los 200 las reparaciones hasta 200 dólares en algunos casos ok punto 11 cuando es miembro activo de las fuerzas armadas entonces debemos seleccionar si sí o no si nuestro cliente obviamente si si es sí vamos a tener ciertos beneficios porque por ninguna razón le deben negar el el ingreso a la propiedad y la asociación también maneja unos tiempos menores al de cualquier persona entonces es importante especificar si tenemos un cliente con con este tipo de de beneficio listo punto 12 aquí vamos a hablar de la comisión no vamos a poner la comisión del listing agent no la sabemos eso lo vamos a dejar en blanco para que la ponga y aquí vamos a poner los datos de Fortex y nuestra comisión que puede ser medio mes bueno medio mes o medio mes acá lo dejamos en blanco o en algunos casos como le explicaba en el principio puede ser el 5% ok listo entonces las renovaciones entonces acá les voy a explicar un poquito lo que les comentaba al principio de la clase aquí es donde podemos estipular en que en los casos donde renovación si tenemos derecho a nuestra comisión o no entonces sí les recomiendo que si en el en el MLS dicen que la propiedad no paga renovación entonces mejor no pongamos esto no ponemos nada de lo contrario si no dice nada si no menciona nada de renovación entonces pongamos un mes sí o el 5% dependiendo de lo que estemos manejando y esperar si nos aceptan o no listo y en la parte de ventas sería el 6% ah bueno aquí el 6% pues no no sería solamente para nosotros obviamente sería 6 3% para el listing agent y 3% para tenant agent listo entonces si nos firman esta esta oferta a veces en el list ya en el contrato no va a mencionar nada de de renovación no va a mencionar nada que en el caso de que se venda va a haber un pago de comisión pero si es importante tener esta oferta firmada si no la llegan a aceptar porque con con esto nosotros podemos pelear nuestra comisión listo eh punto 13 es cuando la asociación requiere el el fee de aplicación vamos a leer 150 aproximadamente que va a ser a cargo del tenant listo punto 14 bueno acá está la parte de de los depósitos de seguridad si si no si la propiedad no tiene asociación obviamente lo vamos a quitar si nosotros no tenemos mascota pues lo vamos a quitar estos son lo que les digo son términos ya estipulados en los formatos de fortex que no debemos dejar ahí cada cliente pues tiene su su situación particular entonces si no hay asociación obviamente lo quitamos si el depósito no es reembolsable lo quitamos pues es reembolsable pues lo podemos cambiar punto 15 el background check y punto 16 listo perfecto entonces ya una vez diligenciado todo el contract to list vamos a inicializar cada hoja cierto y se lo vamos a enviar a nuestro cliente entonces el primer paso es enviárselo al tenant para que él lo firme y una vez firmado se lo enviamos al listing agent perdón entonces a ver vamos a asignarlo a bueno vamos a asignarlo a Miami Office o a nuestro tenant nuestro cliente que lo asignamos también de esta manera vamos asignando las firmas voy a hacerlo nuevamente porque ya lo he asignado listo y en la última hoja también es importante perfecto le damos guardar y compartir entonces si hemos creado correctamente las personas antes de hacer el contract to list nos va a aparecer el nombre y el correo vamos a escoger el role que va a ser tenant y siempre le vamos a poner un mensaje para que él sepa que le estamos enviando entonces hola Pepito te estoy compartiendo el contract to list para para que por favor lo firmes listo y le damos share de esta manera ya queda diligenciado pues todo nuestro contrato y vamos a esperar a que el el cliente lo firme para enviárselo al listing entonces vamos a regresar nuevamente a nuestra presentación preguntas hasta ahí preguntas si por aquí hay otra pregunta de Willy que si el landlord puede tomar tu depósito parece que a Willy le pasó algo con con el depósito el landlord puede tomar tu depósito para pintar la propiedad una vez terminado list no el depósito no es para eso sin estar estipulado en el en el contrato definitivamente el depósito no es para eso él no puede hacer eso eso no funciona así por lo que tú estás diciendo es desgaste natural de la propiedad el depósito se usa para daños que tú bueno que el inquilino hizo qué sé yo quebró la puerta del microondas daño una puerta de la cocina para eso se utiliza el depósito pero no se puede utilizar para otras cosas que no haya dañado como tal y es eso en específico si es desgaste de la propiedad listo ok creo que tengo otra preguntita por ahí para hacerles súper fáciles Lina me ayudas con la con la pregunta vamos a ver cómo están para que no se duerman el dos no el tres Willy dice que sí que tuvo una muy mala experiencia sí es cierto y a mí me preguntan también muchísimo eso porque muchos clientes están un poquito con temor de dar el depósito porque el dueño puede disponer del depósito a su acomodo y en realidad no es así y el soporte es el lease aquí les mandé la siguiente pregunta mientras van respondiendo que también es muy sencillo es lo que dice Fernanda mucha gente le pasa eso que tiene ese susto de dar esos depósitos pero nada hay que hacerlo y eso es demandable cuando se hace el lease recuerden que en el lease las dos primeras páginas va lo mismo que está en el contractual como la la información del contrato como tal pero de ahí en adelante son como no sé son como 15 páginas son como 15 páginas con información de los derechos deberes y obligaciones de tenant y landlord pero eso es demandable por aquí dice Joshua ¿quién es Joshua por cierto? Joshua ¿cómo estás? si te puedes presentar o decirnos quién te invitó Joshua Joshua dice Joshua dice que es Marlene ah bueno Marlene ahí en la foto tuya los punticos le puedes cambiar el nombre le dices que vas a averiguar las propiedades y las llamas nuevamente ah bueno la mayoría respondieron eso voy a esperar dos minuticos más y voy a darle si una oferta si una oferta no es aceptada y tenemos un depósito cuánto tiempo se tarda en devolver el dinero la aplicación gracias por enseñarme bueno un momento con las preguntas un momentico con las preguntas estamos terminando aquí la la encuesta de sección 8 alguien puso en Fortex Realty no estamos familiarizados con el tema ojo es que debemos responderle al cliente que debemos responderle bajo ninguna circunstancia vamos a decirle que la compañía que nosotros o nuestra compañía no trabaja con sección 8 por favor que se les quede clara o súper clara esa respuesta porque eso puede llevarnos a una demanda por discriminación lo que vamos a decirle a ese cliente es que vamos a averiguar las propiedades si encontramos alguna propiedad en el MLS o algún landlord que maneje sección 8 y que los llamamos voy a terminar la encuesta en polling y voy a mostrarle los resultados la mayoría votó por la primera opción que dice que vamos a averiguar las propiedades y que lo llamamos nuevamente realmente miren les cuento el mercado está tan caliente en renta y en venta que no hay propiedades de nada entonces es más difícil nosotros como realtors encontrar propiedades en sección 8 ahorita y el gobierno tiene unas páginas donde se publican los listados de propiedades en sección 8 entonces la gente se molesta porque no encuentran pero no es culpa de nosotros es que hay una escasez de propiedades en el sur de la Florida no en Miami no en Fortex Realty no con usted como realtor hay una escasez de propiedades muy grande hay un déficit de propiedades pero como les digo no es culpa nuestra entonces si nos da lidia encontrar propiedades en renta o propiedades en venta normal con dueño pues imagínese sección 8 también no va a ser la excepción pero lo que quiero que les quede es que bajo ninguna circunstancia vamos a decir que no trabajamos sección 8 no ahora la asociación de realtors de Miami da unas clases miren el calendario para que para que si quieren trabajar más adelante o ahorita sección 8 hay unas clases de cómo hacer dinero trabajando con sección 8 entonces pueden tomar esas clases aprenden algunas cositas y cuando les entre clientes de sección 8 los pueden manejar siempre los pueden manejar sin ningún problema Fernanda entonces aquí decía Elvis si hay una oferta si una oferta no es aceptada y tenemos un depósito cuánto tiempo se tarda en devolver en devolver el dinero a la aplicación Elvis si nosotros tenemos el depósito o sea Apple Tower tiene el depósito se puede demorar dos días hábiles o sea es cuestión de pedírselo no hay ninguna demora y no hay ningún fee para para cobrarle al cliente o sea si el cliente paga dos mil dólares dos mil dólares se le devuelven listo ahora hay que tener en cuenta los tiempos normales de la compañía tú no puedes llamar a Apple Tower a las cinco de la tarde a decirles devuélvame un depósito mañana a las diez de la mañana pues no en Apple no están esperando trabajar por una sola persona espérate entre veinticuatro cuarenta ocho horas máximo pero ni hay demora ni hay un fee pero ojo la pregunta siento que quedó mal formulada porque aquí dice en devolver el dinero la aplicación digamos porque si él lo maneja por SOCAM creo que se refiere a si él manejó el dinero por SOCAM si la aplicación se demora cuánto demora la aplicación bueno el caso es que todos los dineros que reciba Apple Tower los podemos devolver sin ningún problema hay que mandarle un disbursement y decir que la renta se cayó y ya o en el mejor de los casos no devolver el dinero sino que decirle al cliente nosotros lo que hacemos es decirle al cliente te voy a buscar otra propiedad o si en la primera propiedad no te aceptaron vamos a aplicar para otra supongamos que aplican para una casa la primera y vale dos mil dólares y tú tienes dos mil dólares ahí están en el escro de Apple Tower y no te aceptaron puedes aplicar para otra casa más cara o más barata y tienes ese dinerito ahí si la siguiente casa es más cara pues dos mil doscientos suponiendo el cliente puede dar los doscientos dólares restantes el día de la entrega o te puede dar un money order y completar el escro y si es al contrario si la casa vale mil ochocientos o sea que es más barata pues el dinero está a favor del cliente el día de la entrega se hace el balance y y se organizan las cuentas cuando se aplica en asociaciones ese dinero no es reembolsable si se aplica en una asociación o sea te aprobaron el contract to lease te aprobaron el lease y vas a aplicar en la asociación la asociación normalmente cobra 100 200 dólares por persona y la asociación no no te aprueba por ejemplo ese dinero no es reembolsable ya Fernanda te cedo el turno gracias bueno entonces vamos a continuar ok entonces ya tenemos ya llenamos el contract to lease ya nos lo firmó nuestro cliente se lo enviamos al listing agent con toda con la aplicación vamos a enviar la oferta enviamos el contract to lease le adjuntamos la aplicación toda la documentación y el escro y se lo vamos a enviar a él ¿listo? si me aceptan la oferta maravilloso tenemos que esperar a que el listing agent nos haga el contrato ejecuta el contrato para poderlo firmar ¿listo? si no nos aceptan la oferta bueno volvemos a buscar otra propiedad volvemos al paso 1 buscamos otra propiedad le gusta otra propiedad vamos a enviar nuevamente los documentos etcétera vamos a realizar nuevamente el contract to lease y lo vamos a enviar hasta que nos lo acepten ¿listo? una vez lo acepten entonces como les digo el listing agent es obligación del listing agent realizar el contrato él no lo envía para que nosotros lo firmemos entonces como Lina mencionaba hace un momento el lease que es ya el contrato formal tiene aproximadamente unas 18 páginas pero digamos que de la página 1 a como la página 4 más o menos 5 habla de lo que nosotros dejamos en el contract to lease y de ahí para abajo son leyes obligaciones normativa del estado donde estamos firmando ese contrato que se repiten todos y que son obligaciones que adquiere el dueño que adquiere el tenant etcétera pero siempre es lo mismo entonces cada vez que el listing agent nos envía el contrato revisemos que todas las todo lo que se estipuló o todas las condiciones que dejamos en el contract to lease estén dentro del contrato ok entonces listo tenemos ese contrato nos lo envía el listing agent lo firma el listing agent perdón lo firma el landlord lo firma nuestro cliente y una vez firmado ese contrato se va a enviar a la asociación normalmente bueno cada asociación tiene sus términos dependiendo de lo que diga en el MLS por lo general es muchísimo más de lo que dice el MLS si en el MLS dice que se están demorando 15 días van a ser un poquito más de 15 días porque ahí dice siempre va a decir que son 15 días pero no son hábiles entonces para que tengamos en cuenta eso entonces una vez con este contrato firmado ya podemos enviarlo a la asociación y esperar a que lo aprueben ok qué más les puedo contar bueno entonces enviamos el contrato firmado la asociación nos acepta a nuestro cliente y se presenta el día de la entrega entonces el día de la entrega que vamos a llevar vamos a llevar los dineros restantes sí que como les mencionaba anteriormente se maneja depósito de seguridad que lo va a manejar Apple Tower y dinero el primer mes del primer mes de renta el último mes de renta o dos depósitos de seguridad que se les entrega al dueño el día del walkthrough pues el día de la entrega de la propiedad entonces recordarle siempre a nuestros clientes que ese día en el momento que vamos a ir que le vamos a entregar las llaves ellos tienen que llevar ese dinero que estipulamos en el contract to lease ok que otra cosa debemos llevar este escro que maneja Apple Tower que les mencioné que debemos escoger que que pertenezca al primer mes de renta esa va a ser nuestra comisión entonces esos dos mil dólares tenemos que pedírselos previamente a Apple Tower como dice Lina tenemos que esperar o tenemos que ser respetuosos con la compañía de título y darles ellos nos piden de dos a tres días hábiles por lo general entonces ya sabemos que nos aprobó la asociación ya tenemos una fecha estipulada de entrega que debemos hacer vamos a pedirle el depósito a Apple Tower llenando ciertas aplicaciones dentro del Dadlook que bueno obviamente yo cada vez que hay un caso específico yo les explico y le damos manejo un poquito más personalizado y vamos a pedir esos cheques ellos nos van a emitir los dos cheques en digamos que en el en el manejo usual que es que esos dos mil dólares mil son para nosotros y mil son para el listing agent entonces la compañía de título nos va a emitir esos cheques el día de la entrega nuestro cliente va a llevar el dinero para el dueño y nosotros nos vamos a comprometer a llevarle al listing agent su cheque ok muy importante ese día hacer el walkthrough el walkthrough es un documento también que encontramos en Dadlook simplemente lo podemos imprimir y vamos a hacer un checklist vamos a dejar anotaciones de cómo está la propiedad si tiene algunos detalles porque es lo que nos va nos va digamos a curar en salud en el momento de la entrega en un año si el dueño dice ok me dañaste esto el refrigerador etcétera lo que sea si nosotros tenemos el walkthrough y decía que si tenía detalles o que de pronto que era un una propiedad un poquito vieja y que pues obviamente va a tener desgaste pues ese va a ser nuestro soporte ok y bueno en ese momento después de hacer la entrega pues viene la parte chévere de la capacitación que es la comisión entonces bueno ya sabemos que hay unos requisitos dentro de que hay que dejar dentro del loop obviamente dejamos toda la documentación vamos a dejar el contrato firmado el contract to lease en el formato llamado rental information sheet están todos los documentos que deben quedar en el loop y ya después de que ustedes tengan todo esto completo le preguntan a Fernanda que cuando se les puede pagar su comisión Fernanda hay una pregunta de de ¿quién? de Elvis otra vez de los fees para que en el momento entregar la propiedad como ría el torteo asistir tiene un formato para el walkthrough la responde o se la responde es que me la lees es que no no la veo porque qué pena dice Elvis que si hay un fee de vórtex en qué momento se debe pagar ese monto y una vez enviada la oferta si una vez enviada la oferta o al momento de la aprobación en el momento que tu cliente lleva los hay varias formas tú le puedes decir a tu cliente que en el momento de darle el dinero a Apple Tower junto a los dos mil dólares que es el primer mes le dices que también envíe el fee de aprobación el fee de vórtex ¿cierto? ahí lo puedes llevar pero si tu cliente pues había aplicado por otra propiedad y solamente tiene los dos mil en el momento le puedes decir que en el momento de la entrega puede llevar el fee de aplicación que son 100 dólares que son 100 dólares correcto y que siempre lo debe pagar tu cliente ahora mira el fee de vórtex de renta son 100 dólares cuando ustedes se tengan más confianza ese es el fee de vórtex de rentas pero como le digo cuando se tengan más confianza ustedes le pueden decir a su cliente son 120 son 150 dólares nosotros tenemos varios realtors que hacen eso porque valoran su tiempo porque les tocó voltear muchísimo manejar por toda la ciudad mostrarle mil casas entonces no pasa nada hacen un fee de 150 dólares y son 100 para vórtex y 50 que suman a la comisión de ustedes y como dice Fernanda ese fee va a nombre de vórtex realty y ustedes lo pueden colectar al principio o al final en cualquier momento María dice que muy buena clase sí gracias María Juliana dice que al momento de la entrega de la propiedad uno como realtor debe asistir tienes que asistir Juliana tienes que asistir es tu cliente está cerrando la transacción el momento de la entrega es el momento del cierre y tienes que asistir de hecho si tú no haces el walkthrough no se te puede pagar la comisión el walkthrough es un requisito indispensable para el pago de comisión Orlando dice ¿tienen un formato para el walkthrough? sí tenemos un formato para el walkthrough de una hojita creo una o dos hojitas es muy sencillo pero otro datico el walkthrough es responsabilidad del listing agent aquí estamos hablando como si nosotros tuviéramos al tenant al inquilino y aunque el walkthrough es responsabilidad del listing agent siempre le recomiendo que ustedes lleven la hojita del walkthrough porque créanme que por ahí el 70% de los casos el listing agent te va a decir ay yo no traje walkthrough o te va a decir ¿tienes un walkthrough? hazlo tú pues les recuerdo que el walkthrough es la manera en que uno sabe que se entregó la casa y que se cerró la transacción entonces si el listing agent no lleva es responsabilidad de ustedes hacer el walkthrough a su cliente imprimen la hojita que aparece ahí prellenan los datos con el autofill de that loop y ya solamente poner cuántas no sé cuántas lámparas cuántos ventiladores ahí aparecen todos los campitos pero es súper importante el tema del walkthrough Juliana dice que formuló mal la pregunta dice que es al momento de terminar el contrato o sea después del año ah no 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 lo que te digo tú tú debes llamar a tu cliente y hacerle un seguimiento eso es parte pues de la relación que tú tienes con tu cliente pero no quiere decir que debas estar pues presente en el momento de terminar el contrato tú tienes que estar presente unos tres meses antes es para decirle al cliente mire señor cliente manejen un archivo de excel y manejen el calendario de google con recordatorios y le dice mire señor cliente ya en junio se le vence su lease usted quiere empezar a buscar otra casa usted se va a quedar donde está o usted quiere que miremos y califica para comprar casa ahí es donde tienes que estar correcto tú ya terminaste la presentación si ya bueno felicitaciones Fernanda creo que estuvo excelente más preguntas pueden abrir los micrófonos si tienen más preguntas abran los micrófonos quiero escucharlos porque están calladitos vamos a hacer otra parte que explique específicamente el escrow porque yo sé que siempre hay muchos vacíos y cada caso es particular entonces vamos a hacerlo nuevamente especificando solamente esto la clase de hoy era como términos generales desde el punto de conocer a nuestro cliente buscarle la propiedad enviar la oferta y hacer la entrega entonces bueno super que estuvieron presentes y que les pude ayudar un poquito Fernanda todo el mundo le encantó tienes muy buenos comentarios que rico me alegra muchísimo super super todo el mundo Gracias.